Buenos días, soy el ingeniero Javier Muñez Fierro, es un gusto, de los creadores de la página de sitio web lahuartoblánica.com. En el día de hoy, en este video, revisaremos la segunda parte referida a los calendarios de siembra, trasplante eventualmente, y cosecha, que están en, este tema está en una página de este sitio. En lo que vamos a trabajar hoy, a tratar hoy, distinguiremos básicamente los fundamentos de por qué tener bien claros, bien claros los calendarios estos, y consideraciones muy pertinentes para lograr éxito en nuestros cultivos. Pasaremos entonces a repasar un poco lo que es, este, cómo ingresar al sitio. Compartimos la página. Abrimos una pestaña nueva, y en la barra del navegador, en este caso, Mozilla, colocamos el nombre de nuestro sitio. La Huerta Organica .com Sin tilde. La Huerta Organica .com Puede entrarse por el motor de búsqueda de Google también, pero habituo hacerlo de esta forma. No hay como equivocarse. Una vez dentro de la página, dentro del sitio, nos dirigimos a la pestaña Huerta, Calendario de Siembra, Transplante y Cosecha .com Abrimos la página. Entonces, se aclara, Calendario de Siembra, Transplante y Cosecha para el hemisferio sur. Zona templada. ¿Cómo se ve este calendario? Bueno, básicamente, se deben tener en cuenta aspectos tan importantes como tener cuidado con la semilla, si es el hemisferio norte, a contrastación. Generalmente, las semillas están, este, ya con las indicaciones en qué momento plantar, pero si es una semilla que hay dudas y no es clara la información, tener mucho cuidado. Se debe consultar calendarios, este, de la zona, para evitar este, equívocos. Se dan casos de semillas de hemisferio norte, que se intentan plantar en el sur, y no es claro por parte del horticultor, en qué momento hacerlo. El calendario, que presentamos aquí nosotros, considera, los dos grandes ciclos que, que tenemos, eso debe quedar claro. En el año, en la zona templada, tenemos un ciclo de otoño-invierno, y otro de primavera-verano. Comenzaremos ahora, el de primavera-verano, y hay que planificar muy bien las cosas. Estos calendarios, este, son muy importantes a esos efectos. Es fundamental, justamente, para saber, con exactitud, qué sembrar, qué especies sembrar, en esta época, tener en cuenta, que hay variedades, dentro de un cultivo, a considerar, en qué momento, se realiza el trasplante, cuando se hace en almácidos, es fundamental, y cuando se cosecha. De esta forma, se puede tener, una producción, el año escalonada, para una especie, y distintas especies, y asegurar, lo que es justamente, la producción de alimentos saludables, a lo largo de todo el año. En este caso, en concreto, en el ciclo de primavera-verano, que puede, dilatarse, un poco más allá en el tiempo, depende de cómo se den, las condiciones climáticas. Bien, pasamos ahora, a visualizar, solamente, lo que es más importante, para un calendario, de qué ciclo es cultivo, ese cultivo. Un ejemplo de cultivos, de otoño-invierno, de este, de este ciclo, vale la redundancia, que está transcurriendo, puede ser, por ejemplo, de otoño-invierno, el ajo. Entonces, para entrar, al cultivo, lo que hacemos, es hacer doble clic, sobre, la figura del ajo, la imagen. Entonces, queda bien claro, el ajo son cultivos, de otoño-invierno, con sus meses de siembra, mayo-junio, y las cosechas, noviembre-diciembre. A fines de primera, este, a fines de la primavera, el río es muy positivo, es un detalle, que se coloca aquí, hay aclaraciones, aspectos a destacar, para cada momento, sea de siembra, o de cosecha. Ahora veamos, un cultivo, que es, este, exclusivamente, del ciclo, primavera-verano. Estamos acá, diferenciando, entre todos los cultivos, que tenemos, cuáles son, para un ciclo, o para el otro. Estrictamente, tomate, primavera-verano. Los meses de siembra, se presentan aquí, lo más apropiado, siempre se aclara, es hacer, este, almácigos, cultivar de forma, protegida. Los meses de trasplante, el plantín, para llevarlo, de lo que es el almácigo, al campo, para cultivar, se hace, hincapié en lo siguiente, aquí los calendarios, son siempre, para, cultivos, al aire libre, sin invernáculo. para lo que es invernáculo, llevaría esto, revisar, otras, consideraciones, que por lo pronto, no se han tomado en cuenta. Y luego, los meses de cosecha, vean, lo dilatado en el tiempo, que es cultivando, al aire libre, el tomate. Tenemos los meses de cosecha, de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, diciembre. Diciembre también, es un momento muy importante, de cosecha, que si se planifica bien, la siembra y el trasplante, se puede obtener, este, tomate, en un momento, en el que hay precios, en un mercado muy alto, como son, las fiestas de, navidad, fin de año, todo lo que es diciembre, ¿verdad? Bien, ahora veremos, un ejemplo de cultivos, que abarca, los dos ciclos, como puede ser, por ejemplo, la lechuga, es el ejemplo, más claro, por aquí, entramos con doble clic, en la figura, de calendario, entonces tenemos que, la lechuga, es de otoño-invierno, hay ciertas variedades, eso hay que, en cualquier caso, pueden contactar conmigo, mediante el sitio, o mediante mi correo electrónico, que ya se, escribirá, tenemos meses de siembra, las siembras son en el masivo, se hace la siembra, y luego, la cosecha, se dilata en el tiempo, mayo, junio, julio, luego, luego tenemos, el ciclo, primavera-verano, y los meses de cosecha, este cultivo tiene, dos, ciclos en el año, y así, otros ejemplos, que pueden nombrarse, es muy importante, destacar esto, para cada ciclo, si un cultivo, por ejemplo, es lechuga, o acelga, si es posible, lo más conveniente, conseguir variedades, adaptadas para ese ciclo, bien, una cosa, muy importante, a destacar, de este calendario, que, es como para, tratarlo, en otro video, una parte 3, sería justamente, ver, la justificación, de estos calendarios, entramos, es otra página, asociada, a esta, en la cual, justamente, se, fundamentan, muchas cosas, como pueden ser, como, se establecen, los ciclos, primaverano, conceptos, muy importantes, que es siembra, que es hacer masivos, y consideraciones, referidas, justamente, a lo que es, el trasplante, su definición, por supuesto, que es, y en que el cultivo, se aplica, este concepto, de trasplante, y la cosecha, ¿sí? Bien, el objetivo, era seguir profundizando, este calendario, y esclarecer, puntos muy importantes, referidos, siempre, al mejor momento, para las actividades, de, el establecimiento, de un cultivo, desde la siembra, pasando, con el trasplante, luego, lo que es, justamente, la cosecha, ¿no? Pero, fundamentalmente, con el establecimiento, de este calendario, de siembra, trasplante, y cosecha, de forma tal, de poder lograr, una, una buena producción, variada, y, constante, escalonada, a lo largo del año. Bueno, seguí ya, las órdenes, y por aquí, comparto, cuál es mi, correo electrónico, para que puedan, consultar, respecto, a distintas, dudas, que se plantean, aquí, les dejo, ingeniero, Javier, Núñez, email, javiernatura, arroba, gmail, punto com, javiernatura, arroba, gmail, punto com, bueno, ha sido un gusto, como siempre, y recuerden que, es fundamental, tener, la cuestión, de la seguridad, alimentaria, cubierta, y comer, alimentarnos, de forma saludable, y es una buena herramienta, esta, seguiremos, produciendo videos, y, pronto, también, trataremos la parte, de frutales, como siempre, un gusto, los invito a visitar, mi sitio web, lahuertaorganica.com, y, cualquier consulta, me pueden, este, enviar, correo, electrónico, a mi dirección, buena semana, que pasen bien, Javier.